Descubre la encantadora Villa Ciudad Parque en el Valle de Calamuchita. Hoy en Descubre Argentina, te presentamos una apacible localidad. En el umbral del Valle de Calamuchita, se encuentra la pintoresca Villa Ciudad Parque, abrazando el margen sur del Dique de los Molinos, la Ruta Nacional 5 y el majestuoso río Los Reartes. En el año 1993, se erige como comuna, marcando el comienzo de su propia historia. En 1996, se da vida al dispensario. En 2001, surge la capilla y en 2005, se levanta el moderno edificio de la comuna. Con una población estable de 500 habitantes, se sitúa a 84 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a tan solo 8 kilómetros de la encantadora Villa General Belgrano. Los comienzos de este lugar datan de 5 décadas atrás. Dos amigos porteños adquirieron un campo en Córdoba con un río hermoso, clima seco y un cielo estrellado que dejaba ver la luna entre las sierras chicas. Impulsados por la visión, comenzaron a diseñar calles y plazas, dando origen a la futura Villa Ciudad Parque Los Reartes, homenajeando al río que limita con el histórico pueblo vecino. Con audacia, erigieron un imponente arco de entrada, un hotel, una usina, tanques para agua, casas y la ermita que resguarda a la Virgen de Fátima. Compraron miles de árboles que hoy engalanan calles con nombres tallados en carteles de cemento. Tras el diseño del nuevo loteo, se abrió la venta de miles de lotes en cómodas cuotas. El tiempo avanzó. Hubo auge y estancamiento. Pero ahora, la Villa vive un renacer. Los árboles crecieron, las casas se multiplicaron, el boulevard se asfaltó, y emergen cabañas, campings, gastronomía y negocios con una visión de futuro y respeto por el entorno natural. Fauna y flora. Un paraíso en el corazón de Calamuchita, situada en la región del Bosque Serrano. Entre los 500 y 1.400 metros sobre el nivel del mar, Villa Ciudad Parque alberga una rica diversidad. Árboles como coco, chañar, espinillo, molle y más. Junto a plantaciones de coníferas, eucaliptos y paraísos. La fauna que incluye zorros grises, perdices, bizcachas, juices y comadrejas, da vida a este ecosistema. Actividades para todos los gustos, naturaleza, gastronomía y vinos. Los lagos, los molinos y la confluencia de los ríos, los reartes y del medio ofrecen escenarios naturales para disfrutar de playas y actividades al aire libre como caminatas, cabalgatas y paseos en bici. En el ámbito gastronómico, la Villa no se queda atrás. Restaurantes y comedores ofrecen delicias como truchas, pizzas y pastas, acompañadas de cervezas artesanales y vinos locales. Imperdible es también explorar las bodegas y viñedos de Villa Ciudad Parque, integrante del Camino del Vino en Córdoba, a través de visitas guiadas y degustaciones. Un destino que combina la belleza natural con experiencias únicas. Ubicado a 750 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Villa Ciudad Parque es accesible a través de la Ruta Nacional 9. A la altura de Río Segundo tomaremos la Ruta Provincial C45 hasta Alta Gracia, donde empalmaremos con la Ruta 5. Para los viajeros provenientes de Buenos Aires, la ruta ofrece una travesía emocionante hacia este rincón cordobés. Si sales de Córdoba capital, solo estás a 84 kilómetros de Villa Ciudad Parque, solo debes tomar la Ruta 5 hasta Avenida Boulevard Los Reartes que te llevará hasta el corazón de la localidad. Te recomendamos dejar el auto y recorrer toda la localidad a pie, perderte entre sus calles y disfrutar el río. También te recordamos que estos lugares no tienen recolección de residuos a diario, por lo que tu colaboración no haciendo basura y llevando contigo tus residuos es muy importante. Espero que les haya gustado el paseo e incentivado para conocer Villa Ciudad Parque. También, queríamos invitarlos a seguirnos en Instagram, donde sortearemos viajes y estadías por todas las provincias de nuestro hermoso país. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!